Muy buenos días, iniciamos mi gente bonita con una edición más de su programa Acceso Total. Y lo hacemos con este video que ya se está convirtiendo en viral. Las protagonistas son estas pequeñitas que están juntas, son primas. Lo que inició como un momento de diversión ahora está pegando en las redes y es que basta con verlas para querer seguir viéndolas. Aquí le presento el video, las imágenes completas para que usted también lo disfrute y se ría un ratito en este viernes. Súper divertido el video.